Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien, puedes ver en el título del vídeo Hoy toca Random Moments Hoy vamos a ver los mayores fails que tiene la peña Que tiene, pues, los jugadores de 06 Son más novatos, por así decirlo Y también, pues, los que más llevamos jugando este juego Porque una cosa tengo que decir Hay gente que lleva jugando muchísimo tiempo Y le pasa un fail de estos que te cagas Que una persona acaba de empezar y no le pasa Así que realmente, pues, vamos a ver en este vídeo Muchas cosas que sinceramente lo más seguro Que nos hagan mucha gracia Y muchas otras que nos sintamos, pues, identificados, ¿no? Con eso yo ya os digo que yo también he hecho algún que otro fail En directo y en vídeos Así que, nada, dejadme en los comentarios Si habíais hecho algún que otro fail Como los que vamos a ver a continuación Y aparte, si quiere ver, pues, bueno, más reaccionando De estos de Red Bullshit Tanto Orlando Moments Tanto los mejores jugadores del mundo Proplayers y demás Hay una sección Hay una lista de reproducción Que tengo creada en mi canal Que ahora mismo estará saliendo en pantalla Donde sinceramente, pues, reacciono A todo tipo de cosas de Red Bullshit Así que, no me voy a entretener más Ya sabes, un like Una suscripción se agradece muchísimo Y ahora sí que sí No me entretengo Let's fucking go Vamos allá, let's go Vídeo original, abajo de la descripción Como bien he dicho antes Vamos A darle caña A saber Bueno, perfecto Empezamos bastante bien Empezamos con algo que sinceramente Pues, nos ha pasado A muchos de nosotros Yo me incluyo Es normal Bueno, esto Eso ya no es tan normal Pero De momento A ver De momento son cosas Que nos han pasado De momento son cosas que nos han pasado La del FUCE XC Pero vamos a ver esta Granada Estaba claro Miraré la cara del chaval El chaval ahora mismo está Deprimido El chaval ahora mismo Quiere tirarse por el balcón Lo siento, no Quiere tomarse un café Y suscribirse Al canal Del Del Pablo Otas ¿Vale? Prosigamos Nah, esto también nos ha pasado Esto también nos ha pasado bastante A saber esto Bueno Esto no es tan normal Esto no es tan normal Prosigamos No es tan normal Dejémoslo así No es tan normal Esto no es tan normal Vamos a ver No me meta promoción De juegos Por favor Un mínimo de respeto Brava Prosigamos A ver A ver que ha hecho este jugador Bueno No lo vemos Perfecto A ver Esto es en el nuevo evento De los lobos Toma Venga amigo Bueno A ver Esto es más complicado De que nos pase A alguno de nosotros Pero bueno Puede pasar Bueno Esto no se ha pasado A todo el mundo Que le hemos fallado Lo infallable ¿No? A esa persona A ese jugador Pues le hemos fallado Todo Realmente Vamos a ver este jugador En el nuevo evento Vale Se carga uno Vale Una cosa bastante normal Ok Ok De momento Eso tengo que decir Que a mi me ha pasado Y casi se me para el corazón De momento Son Bueno De momento Quitando algunas cosas Son cosas Que nos han pasado Son cosas Que sinceramente Pues nos pasan No a diario Pero si de vez en cuando Si de vez en cuando Ay no 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 Esto Sinceramente A mi No me ha pasado Nunca Personalmente Pero sinceramente Da bastante asco Dejémoslo así La verdad Dejémoslo así Da bastante asco La verdad Bueno La típica fallada De balas Lo que hay Vale Perfecto La Claymore Ojo La Claymore La Claymore Si 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 señor Esto Lo he visto Lo he visto A mi nunca Me ha pasado Nunca lo he dicho Mejor dicho Pero si que lo he visto Y si que A colegas Míos si que le han pasado También si que lo han hecho Y la verdad Es que eso Está bastante top Que pasen Aquí Se lleva Recluta La típica Robadeña La típica Te engancho Y me escondo La típica Voy para adelante Voy para atrás Sabes Esa No se ha pasado Vamos a ver estas Bueno a ver Ver una persona Flotar No es muy común Pero bueno Bueno flotar Volar Como lo queráis llamar Bueno a ver Esto es una cosa habitual ¿No? Esto Para gente nueva Que está empezando En Remusage Si te pasa eso Es una cosa normal En principio Bueno a ver Esto nunca Me ha pasado Cuidado Wow O sea que guapo El camusaje Y la escopeta Bro Está guapo Tío Me gusta Como digo Esto para la gente nueva Que está empezando En Remusage Es bastante habitual Toma Bueno esto Si que lo hemos visto Esto lo hemos visto Sinceramente La típica Encerrada La típica Encerrada La típica Que te engancho Y te meto Esto Lo hemos visto Bastante Vale Vamos a ver A clash Muy limpio Muy clean Muy 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 tiquitaca Muy Fútbol Club Barcelona En 2011 Muy Muy tiquitaca Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tú me la pasas Yo te la devuelvo Me gusta La verdad La verdad que me gusta Si A ver que pasa aquí Bueno Bueno Podríamos decir Que esa persona Pues No tiene mucho Sinceramente Si se dice Se dice Y ya está Perfecto Wow Esto a mi nunca Me ha pasado Personalmente En partida Nunca 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 me ha pasado Que se haga un ex Un 4K Ni de lejos Wow Que buena Que buena Vamos a ver aquí En el nuevo evento Impresionante 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 Nada más No hay otra palabra Impresionante Esto define Random Moments Lo mayor es Face Vas a ver este jugador Ay que buen Dropshot Si señor Si señor Claro que si Yo por ejemplo Esto en partida No me ha pasado Nunca Wow Y todos los cadáveres Lobo Has hablado bien Que se va a llevar ¿No? Wow 570 puntos Bro Wow Ay la piña esa Donde va a acabar Donde va a acabar Si es que Es que Una cosa es tener poco Y otra cosa es hacer eso Bro Ah sabrá Bueno esto digamos Que es un error Es un bug Vale Y la nueva temporada Como podéis ver Están en los servidores de prueba Esto es AWC Lleno de bug Vamos amigas Perfecto Pero que hace Que hace Vale Se lleva uno Se lleva otro Creo Ah no Ah bueno Pues está muy bien Vas a ver a Eko El élite de Eko Me lleva eh Ojo De momento Típic O sea son Las típicas ¿No? Son las típicas Lo que hay Pero sigamos Venga En la espalda amigo Para que paviles What? Se había quedado En la ventana En el marco What? Wow Tremendo Desgraciado Lo amo Vas a ver esto Que es uno personalizado A una caza del terrorista What? What? Me pensé Que estaban tocando La puerta Bro Literal Bueno Esto nos ha pasado Bastante La verdad Vale Toma Bueno Esto sinceramente Nos ha pasado Quien diga Que no Literalmente Bueno Esto es más improbable Pero también ha pasado ¿Vas a ver este pavo en cocina? Bueno No lo ve Se puede pasar Bueno Ya cuando ha disparado Impresionante Vamos a ver el ultimo Veaba Clubhouse Con pulche Le vas a hacer un walvan Lo digo No Tú y yo La gente La verdad Es que El saber O el ver Que no soy El único desgraciado En este juego Que le pasa Este tipo de cosas La verdad Es que me divierte Y lo agradezco Bastante ¿No? Así que Nada Amigos y amigas Gracias por el apoyo Dejen un like Si te ha gustado el vídeo Si no Pues bueno Te puedes suscribir Totalmente gratis Activa la campanita Para que te llegue La notificación De todos los vídeos Que vas subiendo al canal Un placer Como siempre Un gusto Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós